Fiestas patronales en San Sebastián de Buenavista Magdalena del 16 al 21 de enero Las mejores corralejas, presentaciones de artistas, concursos, reinado regional con la participación de municipios de la depresión no pocina Bueno, bueno, bueno muchachos, póngale sabor, que esto es malo Rescate de nuestras tradiciones, carreras a caballo, gallo enterrado, puerca pelada, triángulo misterioso, vara de premio y mucho más Liza y procesión, quema de juegos pirotécnicos, encuentros deportivos, te esperamos No te quedes por ningún motivo Invita Junta Organizadora y Alcaldía Municipal Hasta Sebastián Magdalena, hoy me nace cantarle Este bonito forro de mi inspiración No te quedes por ningún motivo No te quedes por ningún motivo No te quedes por ningún motivo Gracias por ver el video